Vamos con máscara de pestañas. Para mí la máscara de pestañas es el segundo producto de maquillaje que nunca, nunca nos debe faltar. Después del corrector, máscara de pestañas. La diferencia que hace un ojo con máscara de pestañas y sin es del cielo a la tierra. Es un producto súper fácil de aplicar, es un producto que podemos encontrar en mil formas, waterproof, para dar más longitud, para dar más volumen, para las dos cosas, para lo que quieras, con diferentes cepillos. Y además la máscara de pestañas puede ser bastante asequible dependiendo de la marca que la consigas y bastante buena porque en máscara de pestañas es algo que yo digo que no vale tanto la pena invertir mucho dinero porque realmente puedes encontrar en la farmacia máscaras de pestañas bastante, bastante buenas y para todo tipo de necesidades. Yo creo que con un poco de corrector, máscara de pestañas, un poco de pintalabios ya puedes dominar el mundo. Así que chicas que por favor, por favor no les falte una buena máscara de pestañas. Vamos con el rubor o el colorete o el blush, como quieran llamarlo. Para mí hay dos marcas que destacan, que son asequibles, se pueden encontrar en drugstores o supermercados, y son Milani y Wet n Wild. Para mí son los que ahora mismo tienen los mejores rubores que hay porque la pigmentación es extraordinaria, extraordinaria. Es una pigmentación que lo ves súper intenso y realmente es súper intenso, que te dura todo el día, te dura todo el día, y son colores muy muy bonitos. Wet n Wild, yo creo que es relación calidad-precio, es imbatible los blushes. Es uno de sus productos icónicos, más vendidos, porque realmente son blushes que duran muchísimo y tienen una pigmentación sin igual. ¿Qué pasa? Tienen muy poca cantidad de colores para mí. Yo quisiera que tuvieran una selección un poquito más interesante, pero los que hay son maravillosos y muy muy bien de precios. En cuanto a Milani, igual, tienen pocas cantidades de colores, pero son súper bonitos. Este en particular, que es el Coral Cove, es uno de mis favoritos. Y hablemos de uno de mis productos favoritos de maquillaje de todos los tiempos, y son los pintalabios. Los pintalabios para mí son una debilidad, yo los colecciono, puedo tener cada tono del universo en mi cajón de los pintalabios, porque realmente soy fan, 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 fan del pintalabios, me encantan. Y mientras más coloridos sean, más pigmentados, mejor. ¿Por qué? Porque si tienes un pintalabios que tiene un color bastante intenso, pues puedes sacarle muchísimo más partido. Yo les voy a mostrar dos formas de aplicarte un pintalabios súper intenso. Este que yo tengo puesto ahora es este, que se llama Don't Blink Pink, y es de los Mega Last Lipsticks de Milani. Y yo me lo apliqué primero como en forma de mancha, que es simplemente presionando el pintalabios, o colocándolo con los dedos, para que se vea de forma bastante tenue, y para el día a día de una forma bastante natural. Lo puedes poner así, y ponerle un poquito de lip balm por encima, y es bastante cómodo de llevar. O lo puedes poner full color, aplicando directamente desde la barra, aplicando dos buenas capas de este pintalabios, y se ve así como lo ven ahora en mis labios. El pintalabio intenso así también lo puedes utilizar como blush. Se lo he enseñado en otra ocasión, de poner un poquito del pintalabios en las mejillas, y esparcirlo con el dedo. Estos de Wet n' Wild tienen una gama impresionante de colores. Estos son solo algunos, pero tienen muchísimos más, y tienen todos los tonos que te puedas imaginar. Tienen naranjas, tienen varios nudes, tienen colores oscuros, como el ciruela, tienen tonos vino, tienen rojos. Es espectacular la gama de colores que ellos tienen. Pero esa es otra de las cosas que han llegado por montones a las marcas de farmacia, y es pintalabios de todos los tonos que te puedas imaginar, y en tonos bastante intensos. O sea que ahora mismo es un muy buen momento para comprar pintalabios en la farmacia. No tienes que usar el tono que crees que está de moda. Por ejemplo, si ahora Kylie Jenner tiene el tono de este color piel oscuro, que es muy de los 90, si a ti ese tono no te va, no tienes que utilizarlo. Yo creo que el pintalabios, el que a ti te quede bien, es el que tienes que utilizar, y olvídate de tendencias, de moda. Si no te gusta el naranja, no uses naranja. Simplemente elige los colores que tú sientas que van bien con tu tonalidad, y eso la verdad es que cuando nos ponemos un color, mucha gente nos dice enseguida y ese tono te queda muy bonito, porque el pintalabios es bastante difícil de ignorar. Pero yo creo que si hay algo con lo que vale la pena experimentar es con los pintalabios, porque yo creo que es la forma más segura de jugar con color cuando estamos hablando de maquillaje. Y ya por último hablemos de las brochas de maquillaje. Para mí son básicas, yo no recomendaría no tener brochas de maquillaje, tampoco recomendaría tener 200 brochas, pero ahora mismo pueden encontrar varios sets. Aquí en República Dominicana no tanto, pero en Amazon, por ejemplo, pueden buscar sets de brochas que tienen 12 brochas, o 10 brochas, o 8 brochas, que incluyen ojos, cara, todo lo que necesites. Y algunas de estas son bastante buenas y están muy bien de precio. Para elegir unas y saber que estás comprando algo que vale la pena, simplemente en Amazon tienes que ver los reviews y ya ahí te va a decir, alguien seguro te dice, no compres estas brochas, son una porquería, o puedes comprarlas, son muy buenas, han salido buenas, se lavan bien y todo esto. Y lo bueno de comprar en Amazon es eso, que ahí tienes los reviews y la gente lo dice absolutamente todo. Entonces mi consejo sería, en vez de ir comprando brochas sueltas, comprar un set de estos pequeños de 8, 10, o hasta 6 brochas venden, que tengan las brochas imprescindibles para los ojos, para la cara, e incluso si quieres usar brochas para el labio, que tengan una para el labio. Yo realmente estas de los labios no las utilizo, o sea que no las necesitaría, pero sí mi consejo sería ese, busquen en Amazon un set de brochas, busquen los reviews, si ponen varias estrellas, si ponen 5 estrellas, 4 estrellas, y ponen que valen la pena, pues esa realmente será una inversión, que definitivamente valdrá la pena. Y ya está chicas, esos son mis esenciales, que hay que tener cuando vas a empezar tu colección de maquillaje. Ese kit que nos salva la vida a todas y que realmente es imprescindible. Recuerden que el maquillaje es muy personal y no necesitas tener 20 sombras cuando solamente utilizas 4. Si tienes en una paletita las 4 sombras que utilizas cada día, pues ya con eso es más que suficiente. Espero que este video realmente les haya ayudado, si se me quedó algo, tienen alguna duda o lo que sea, por favor déjenme un comentario, si quieren recomendarme algún otro video para hacer, esas recomendaciones realmente me ayudan muchísimo para hacer mejores videos, y la verdad es que las aprecio muchísimo. Nos vamos a ver muy muy pronto, denle me gusta si les gustó, suscríbanse si no lo han hecho, síganme en mis redes sociales, y nada, un super mega beso. Chao.